Bienvenidos al Informativo Televilla por el Canal 8, que habla el operador Digital. Comunícate con nosotros a través de 315-8386-118. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Hoy, 5 de febrero, damos inicio a las noticias. El día de hoy el Secretario de Cultura, César Rojas, firmó un acta de entrega de equipos importantes para fortalecer el Teatro Zulima. A continuación, más detalles. Sí, hoy estamos firmando el acta de entrega de unos equipos importantes para fortalecer este centro cultural. El más importante del norte de Santander, como es el Teatro Zulima, donde hoy le entregamos una planta eléctrica totalmente garantizada para el sostenimiento de los espectáculos que acá se realizan. Y de igual manera, un videoproyector de 10.000 lumines que está a la par de cualquier videoproyector de cualquier sala comercial del país. Estamos beneficiando a cada uno de los sectores culturales del norte de Santander y esperamos que esto beneficie a cada uno de ellos y a la circulación de los artistas, a la circulación de los productos audiovisuales que se realizan en el norte de Santander y, de igual manera, a los procesos de formación que se desarrollan acá en el departamento. ¿La inversión que hace precisamente la administración departamental y dónde proviene? Fueron 161 millones de pesos los invertidos en estos equipos que se instalan hoy, que se entregan al Teatro Zulima, provenientes de la telefonía móvil, del IVA de la telefonía móvil, recursos que transfiere el Ministerio de Cultura al departamento y que son invertidos en los temas patrimoniales del departamento. Y todos sabemos que el Teatro Zulima hace parte de la lista de bienes de interés cultural departamentales declarados. ¿Qué otros planes se tienen para fortalecer el sector cultura aquí en el centro de la República? Bueno, hemos venido trabajando, estamos liderando el tema de la red departamental de bibliotecas ya a través de las instalaciones de las bibliotecas públicas estacionarias que se van a entregar en los diferentes municipios del norte de Santander y venimos acompañando los procesos de formación con los alcaldes. Ya nos hemos reunido con diferentes alcaldes, ha manifestado su intención de participar este último año del periodo del señor gobernador con la firma de los convenios de escuelas de formación y esperamos que con esto entregar un producto y cumplir con el 100% del plan de desarrollo de la cultura del norte de Santander. ¿Cuál es el alcance que pretende tener la Secretaría con esta inversión? Bueno, fortalecer a los procesos de formación, los espacios, cada una de las áreas. Hoy están aquí la gente del teatro, del cine, de las danzas, de la música, nos están acompañando y cada uno de ellos se verá beneficiado con estas inversiones que se le hacen al Centro Cultural Teatro Zulima y de igual manera a cada uno de los escenarios y casas de cultura que hemos logrado invertirles recursos de la estampilla a través de la Secretaría de Cultura del Norte de Santander.